En los últimos dos años yo he buscado vivienda en el noroccidente de Bogotá, por motivos de la gentrificación hay demasiados europeos que están buscando en estas zonas y esto ha dificultado y subido mucho los costos de los arrendamientos, principalmente han sido apartamentos. Pues ha sido difícil porque digamos que a veces no se adecua a las necesidades de uno como ciudadano, digamos que los arrendamientos son a veces costosos. Pues realmente es un poco complicado, pues uno porque pide muchísimos papeles y a veces uno no cuenta con esos papeles y hay dos que al menos por el sector que yo he buscado la rienda es un poco costosa. Es difícil, principalmente por los sitios en donde yo busco vivienda y usualmente quiero estar cerca de la universidad y estas zonas no solo porque tradicionalmente han sido de personas pues con algo de dinero son exageradamente caras o exageradamente pequeñas porque se ven arrendan habitaciones con pares de drywall que viven donde no hay mucha privacidad y hay que compartir muchos servicios. Si es algo compartido en la misma casa, uno no sabe las personalidades de cada uno de acuerdo a este ritmo como va la capital, el país. Mi familia nunca ha tenido casa propia, entonces siempre hemos estado como en ese ejercicio del arriendo y trasladarnos en la ciudad. Acá uno sabe que en Bogotá donde es más económico es en la periferia y en los barrios populares donde pues es como el arriendo puede costar entre ahorita los 500, 600. Lo más difícil es encontrar arrendadores que lo hagan sin papeles de contrato a término fijo tipo yo soy un arrendatario y necesito que estés trabajando y que lleves trabajando 30 años y ganes tanto. Entonces, y alguien que sea fiador de finca raíz, es muy difícil, piden demasiados requisitos. Acá por este sector pues se encuentran más que todo habitaciones, las habitaciones son pequeñas y pues a veces con pésimos servicios. Depende del sector a sí mismo es el costo, entonces si uno quiere realmente algo que esté acorde a lo que uno anda buscando, pues tiene que sí o sí sacrificarse de alguna manera y pagar en un sector en el que pues a veces no es realmente lo que uno necesita, pero pues toca. Muchos igual que yo trabajamos como freelancers, trabajamos de manera independiente e incluso puede que trabajemos con empresas extranjeras que no te dan ningún tipo de soporte aquí, no te dan un certificado legal. Entonces tener que ir a presentarte y que te digan ahí certificado laboral, ¿sabes? Que creen que tú básicamente ganas platica de mentiras porque no tienes eso. Sobre todo el problema es el tema de los contratos, uno tiene que tener fiador, tiene que tener como referencias, tiene que tener el certificado de haber trabajado, de haber tenido un trabajo estable durante cierto periodo de tiempo. Sí, hay un poquito de intranquilidad en eso de la vivienda. Yo vivo cerca y que eso es lo que sé vivir, si no vivían acerca viviría todos los días con un poquito de angustia.